¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial Un nuevo vídeo que sinceramente estoy muy ilusionado de hacerlo, muy contento, muy feliz porque como bien podéis ver en el título del vídeo Ubisoft me ha mandado un paquetito me ha mandado algo muy guapo que ahora veremos en el juego y demás pero sinceramente os lo quería enseñar antes me ha asustado porque, bueno, ahí ya lo estáis viendo porque cuando me ha llegado el paquete la caja estaba un poquito pues no, abierta, tal, no sé qué se había movido un poco, pero lo importante es que está bien, la verdad que no está mal la caja, como digo, está un poquito pues, bueno, que se ha movido y tal, que está un poco, no está perfecto dejémoslo así, pero tampoco está muy mal, ¿no? Ahora lo vais a ver y efectivamente chavales me han mandado una figura me han mandado otro chibi, la gente de Ubisoft, pero no es un chibi normal si os fijáis, es el chibi de Jagger combinado con hielo negro, amigos y amigas este ha sido el regalo que me ha mandado Ubisoft y sinceramente, joder estoy súper contento, quiero decir la verdad que, sinceramente, hago todo por este juego, llevo ya tres años subiendo contenido de este juego hago de todo, literalmente subo todo lo nuevo, gameplays, reaccionando yo creo que, sinceramente, detalles como este, pues, me alegran muchísimo y me motivan aún más para seguir haciendo contenido de este juego y la verdad que creo que Ubisoft se comporta muy bien conmigo y la verdad que es un detallazo sinceramente, es un tremendo detalle aquí está, por supuesto, la tarjetita típica que viene con los chibis también que no os preocupéis el código ya está canjeado ahora lo vamos a probar en partida pero está súper chula como bien podéis ver tipo, sobre todo esta parte de aquí perdón, esta parte de aquí azulita no sé, el detalle me encanta la verdad y como digo, el código no lo intentéis porque ya está canjeado ¿vale? así que no os pongáis nerviosos como digo, es un chibi es un chibi, perdón normalito es un chibi como el que tengo de finca y Sofía solo tengo tres chibis y literalmente los tres que me ha mandado Ubisoft y la verdad que estoy súper feliz tío es que quién me iba a decir que a mí hace un año me iba a contactar Ubisoft y que me iba a mandar este tipo de cosas o me iba a hacer este tipo de regalos como los que podéis ver ahí en mi estantería que tengo ¿no? ya sea el cuadro mochila etcétera, etcétera y para mí es una locura para mí esto es un sueño sinceramente y como digo esta tarjetita es como también los otros chibis esta tarjetita es para que tú esta figura que habéis visto ¿vale? que por cierto voy a sacar por cierto voy a sacar ¿verdad? ¿cierto? esta figura que vamos a ver a continuación también la podamos tener en el juego normal y diría que es una figura exclusiva ¿vale? diría que esta figura es exclusiva diría que no he visto en mi vida supongo que será así ¿no? un chibi de hielo negro dentro del juego y también un chibi de hielo negro combinado con hielo negro en el juego bueno en la vida real ¿no? es una auténtica locura esto es como lo vais a ver vosotros primero ¿vale? ya lo he sacado de la caja lo vais a ver vosotros primero porque sinceramente esto es muy especial esto es cuando quitas la tapa esta del típico móvil del iPhone y de locos ¿no? bueno os lo voy a poner para que lo veáis vosotros primero ¿vale? espero que no se me caiga con lo desgraciado que soy perfectamente se me puede caer pero diría que no ¿vale? vamos a abrirlo ojo 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 que se cae este que con el pulso que tengo en los nervios esto se cae perdonad ¿vale? perdonad porque tengo un pulso de cirujano y yo para cirujano mañana bueno esta es la figura voy a sacarla que auténtica locura mirar esto ojo que no se me caiga por dios y por la virgen es pequeñita ¿vale? es como un chimi normal y corriente pero está super guapa mirar eso brother dios hostia eh estoy muy nervioso eh tipo literalmente estoy muy nervioso se me tiembla hasta la voz loco mirar eso que locura eh con su ades ahí todo en el brazo apoyadito eh jajaja que guapo tío sinceramente este tipo de cosas me motiva muchísimo a seguir haciendo contenido como he dicho antes de de era y seis y yo creo que de vez en cuando joder tampoco está de mal ¿no? tipo que que Ubi te regale este tipo de cosas para que te motive sobre todo a creadores de contenido pequeños como como soy yo y y que sinceramente yo creo que también eh hago bastante por el juego al final yo hago muchísimo contenido yo creo que me lo merezco también este tipo de detalles la verdad porque es que como digo os traigo lo último de R6 ya sea de gameplays reaccionando nuevo contenido cambios ese tipo de cosas lo tenéis en el canal y yo creo que que sinceramente esto me lo merezco y y la verdad que es una auténtica locura es una auténtica locura lo voy a guardar sinceramente a lo mejor lo dejo para que se vea en el vídeo eh un poquito al fondo y tal en la estantería para que lo podáis ver pero directamente amigos y amigas vamos a pasar a verlo en el juego a verlo en partida no me he esperado y por supuesto por supuesto ya he canjeado el código aquí lo estáis viendo así que directamente amigos y amigas vamos a iniciar el R6 y vamos a ver este chibi dentro del juego que como digo creo que no he visto ningún chibi de hielo negro en R6 y la verdad que este puede ser el primero y el más exclusivo así que chavales vamos a darle caña voy a iniciar el R6 y ahora vamos a pasar a verlo a verlo en el juego vale venga va vamos allá perfecto chavales pues ya estaremos dentro del juego a ver voy a reaccionar a la misma vez que vosotros a ver como es el chibi dentro del juego y vamos a verlo por supuesto en jagger yo creo que no tengo hielo negro en la carabina de jagger vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo inclusive diría que no lo tengo efectivamente diría que no lo tengo vamos a poner una skin que por lo menos se asemeje un poquito a lo que es el hielo negro yo creo que va a ser una esmeralda verdad gente o a lo mejor esta yo creo que va a ser mejor una esmeralda la verdad vamos a poner la skin de esmeralda vale ya que la tenemos por lo menos que se asemeje un poquito a lo que es el hielo negro gente vamos a buscar en amuletos que la verdad que tengo bastantes vamos a buscarlo a ver donde está la verdad Y, joder, qué ganas tengo de verlo, tío Qué ganas tengo de verlo, a ver ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Vamos a, vamos a verlo, vamos a... ¡Eh! ¡Aquí lo vemos! ¡Aquí lo vemos! ¡Qué guapo, tú! ¡Dios! ¡Qué guapo, hermano! ¿Cómo puede estar tan chulo dentro del juego, bro? ¡Dios! ¡Qué chulo, tío! ¡Dios! ¡Qué guapada, loco! Vale, Dios, qué detallazo, tío Qué detallazo, qué locura de Chibi Y qué bien hecho está ¡Dios! ¡Qué guapo, brother! ¡Eh! Vamos a usarlo en Jager, por supuesto Vamos a jugar ahora una partida con Jager Pero quiero ver cómo queda este Chibi En una skin, en este caso De hielo negro Creo que lo tengo para la MP7 de Bandit Tipo el hielo negro y demás Creo que lo tengo por aquí, se la cambié hace poco Pero creo que lo tengo, aquí lo tenemos, gente Perfecto, voy a poner una adecuada también Para que termine de cuadrar todo Y ahora vamos a buscar el Chibi Mira, pues me pensaba que iba a tardar más en encontrarlo Pero no, está aquí Está literalmente aquí Chavales, os presento El mejor combo de skin ¡Dios! ¡Qué guapada, hermano! ¡Dios santo! ¡Qué guapo, tío! ¡Guau! ¡Qué locura! Pues nada, chavales Vamos a ir directamente a una partida Para verlo Para, para, para verlo en partida Para jugar una partida, en este caso, con Jager Ya que es un Chibi de Jager Ya lo veremos en la MP7 esta tarde Cuando haga el directo y demás Pero qué auténtica locura de amuleto Y qué guapo está Así que, chavales No me voy a intentar más Vamos a buscar una partida rápida Y vamos a darle caña Venga, va Vamos allá Tanto con una partida ya comenzada Así que lo que vamos a hacer, chavales Vamos a intentar remontarla Ya que estamos aquí Ya que estamos con cosas épicas Así que ya Ubisoft Ha tenido el detalle conmigo De mandarme este gran Chibi De, para, para Jager En este caso Lo que vamos a hacer Va a ser intentar remontar esta partida ¿Por qué? Porque no me ha, bueno No me ha encontrado una partida Eh, pues que acabo de empezar Así que como es una partida ya comenzada Da un poquito igual Vamos a intentar remontarla Y como digo Y vamos a ver qué podemos hacer Qué grande, eh Qué grande es Y, joder, qué guapo es Recibir este tipo de cosas Mirarlo dentro del juego, chavales Qué guapo está, eh A lo mejor, sinceramente Luego mola más Con una escena en negro y tal Pero qué guapo está, eh Cómo mola, tío Dios Está muy chulo esto Con un hielo negro Para la carabina de Jager Tiene que estar tremendo, eh Con un hielo negro Para la carabina de Jager Tiene que estar tremendo, eh No tiene ni No tiene ni Ni sentido esto, eh Lo guapo que está Qué guapo, tío Cómo mola, bro Está súper chulo, tío Qué guapada De verdad que Muchas gracias a Ubisoft Por mandarlo, tío Por tener el detalle Conmigo Y por valorar, ¿no? Un poquito Lo que hace No solo yo Sino todos los creadores De contenido de España Que la verdad que es una Que es una locura, ¿no? Que tengan estos detalles Pues cada cierto tiempo La verdad que está muy guapo, ¿no? Así que nada Vamos a poner este ADS Por aquí, chavales Vamos a intentar conmigo Remontar esto Vamos a poner otro ADS En la zona de azul Vamos allá Y a lo mejor ponemos otro Sí, voy a ponerlo en maletas Ya que estoy Eso sí, los alambres Un poquito de Efe Yo creo No me va a dar tiempo A colocarlos Vamos a poner uno aquí rápido Y vamos a poner otro ADS Amigos, amigas En la zona de maletas No estarle fijada a la trampilla Eso es malo Pero bueno, amigo Se ha quedado Vale, perfecto Vamos a ver qué hacemos Va Vamos a quedarnos por aquí Y vamos allá, chavales Venga, va El bandit está En las escaleras principales Así que tenemos cubierto eso El guamai está por la parte de atrás Me gusta Ok Ok Hacemos un poquito Que preferir ahí Un poquito random Pero Lo aguantamos Hay que ver cuidado Con la zona de azul, ¿eh? Ya está Lanzando brevemente Aguantando El guamai está atrás Así que perfecto Y los últimos dos Supongo que estarán En la zona del bridge ¿No? En la apertura Vamos a aguantar un poquito Vamos a aguantar un poquito Chavales Vamos allá Hay que llevar cuidado Con azul, ¿eh? Es muy importante azul Que la defendamos Y que no nos puedan venir Por ahí, ¿eh? Que no nos puedan pillar De imprevisto También con atrás, tú Es que Vamos a ver Son dos Y uno se puede ir por atrás Perfectamente Vale Los dos están ahí Confirmados ¿Verdad? Ok Vamos a aguantar por aquí Vale Va a estar aguantando Detrás de la moto O algo O a lo mejor arriba No sé dónde está, ¿eh? El pavo estará aguantando A tope, tío A full Nos estará esperando Para que le salgamos, tío O algo así 100% Hay que estar aquí Fuera del bridge Vale Pues nada, chavales Aquí estaremos esperándolo La verdad Está poseando por atrás, ¿no? ¿Dónde es eso? ¿Dónde ha muerto ese señor? No sé dónde ha muerto ese señor No entiendo Ah, vale Están afilios Perfecto La ha pillado la retaguardia ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Nice! Bonito, gente ¡Va! Que esto se remonta, tú Esto se remonta 100% ¡Qué buena, tío! ¡Cómo mola el chibi! ¡Qué ilusión me hace! ¡Vamos allá! Seguimos, chicos Vamos a ponernos ahora Una skin negra ¿Vale? Para que resalte un poquito más Ese hielo negro en la carabina Y, ojo Esta, es que Dios, está tremenda Es que no voy a parar de decirlo en todo el vídeo Es que me hace tanta ilusión Es que, de verdad Yo creo que no os hacéis una idea Dónde estaba yo hace un año, tío Hace un año Literalmente Yo veía a mis amigos Veía que les mandaban Bueno Literalmente veía que les mandaban cosas Las marcas Los Los sponsors Tanos Yo digo, tío Qué guapo tiene que estar esto En un futuro que me pasase a mí, tío Es que, básicamente Me recuerda mucho esto Ese pensamiento que yo tenía Cuando a un amigo mío se lo llevaban a otro país Cuando a un amigo mío le mandaban X cosa Ese, ese pensamiento que yo tenía Era Es el mismo pensamiento que yo tenía Cuando empecé en YouTube, tío El otro día lo comenté Por casualidad De que yo literalmente empecé en YouTube Por Mismísimo Literalmente que Quería saber cómo era Tipo Simplemente tenía curiosidad Por saber cómo era grabar vídeos Yo veía a Grefg Veía a Staxx Veía a Alpha Veía a Shoki Veía a George Veía a esta gente jugar al Calo Yo los vi a ellos, tío Yo también quiero hacer eso ¿Sabes? Yo también quiero subir vídeos Y yo empecé en YouTube Por eso, tío Porque me interesaba Quería saber cómo era Quería saber lo que realmente era subir vídeos ¿Sabes? Y con esto me ha pasado más de lo mismo Es como la misma sensación, ¿no? El decir Hostia, tío Ojalá esto En un futuro a mí Me pase Y de verdad Puedo sentir lo que es ¿No? Que una marca Te mande cosas Que una marca Colabore contigo Es una locura Y es una sensación Que de verdad Se os mola este mundo Y de verdad Que os gusta, ¿no? Grabar vídeos Comentar Hablar Hacer contenido en general En internet Ya no solo en YouTube Tío Es algo Es una sensación muy bonita, tío Es una sensación muy bonita Que literalmente Hace un año, tío Realmente Veía Y pensar Hostia, tío ¿Cómo tiene que ser Que le manden A este chaval esto, bro? ¿Cómo se tiene que sentir el chaval? ¿No? Porque encima Se lo mandan Porque No sé Por la cara Porque la marca Quiere mandárselo En muestra En muestra de agradecimiento Y tal ¿Cómo tiene que ser eso, no? Entonces yo Te lo juro que Son cosas que Muerto Maverick Son cosas que te pones A pensarlo Y dices Tío Que locura ¿Sabes? Es una locura De verdad Que os recomiendo Que Si os interesa Este mundo, tío Realmente Tipo Empecéis a ¿Sabes? No sé Mola mucho La sensación mola mucho Y más todavía Cuando te pones a pensarlo Y dices Hostia, hace un año Literalmente quería esto Y ahora lo tengo ¿Sabes? Es de locos, tío ¿Mala? Esa es la Sledge Vamos a jugar Tranquilitos Amigos Que tengo a uno en baño ¿No? Nos está espoteando En baño Sí ¿Mala? Vale, yo te curo Ok Está ahí Campeando la ventana Vale Vamos a aguantar Es que No sé cómo explicarlo Pero Lo más Lo más claro Tipo No sé hablar No sé qué me pasó Tipo Lo más seguro Es que alguien me entienda ¿Sabes? Y realmente sepa Lo que estoy diciendo Tío Porque yo también Hay algunas veces Que me pagan a jugar Y yo, tío Me estoy explicando Como una absoluta mierda ¿Sabes? Pero en relación Es que es la polla, bro Tipo El ponente a pensar Bro Es que tengo miedo De que haya ¿Sabes lo que te quiero decir? Una persona ¿Vale? La dejaba Injur No Me han pusheado, bro El Flores me ha entrado por piano Está ahí en piano Está ahí en piano El pavo No puede ser, tío Que vayamos a perder esta partida Bueno La he dejado Injur Otro más Vamos, amigo Confío en ti La tenéis 15 segundos Si lo tienes que montar No No Vamos a perder esta partida No me lo puedo creer Gente Igualmente Oye Voy a subir esta partida La verdad Creo que ha quedado Algo guapo Sinceramente Mi primera partida Con Jager y tal Vais a tener un montón De vídeos con esta skin Vais a tener un montón De cosas con este chibi Está súper guapo Ojo Nah F la verdad Así que nada Igualmente chavales Un placer La verdad que Espero que os haya molado Esta Esta partida Este ratito Que hemos podido ver La skin El chibi En este caso con Jager No ha sido la mejor partida Del mundo Una partida ya comenzada Pero oye No pasa Absolutamente nada Así que chavales De corazón Muchas gracias por estar Muchas gracias por el apoyo Aquí me vais a tener siempre Enseñando todo lo nuevo De Hero 6 Todo lo último Todo Todo sobre Hero 6 Ya sabéis que es un juego Que me encanta Que me apasiona De verdad que voy a seguir Dándole caña Muchas gracias a Ubisoft Por este chibi Por este regalo Por este detalle Y de verdad que Gracias a vosotros por el apoyo Y por todo el cariño Así que un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Nos vemos gente Adiós, adiós Muchas gracias por el apoyo Adiós, adiós Adiós Adiós